Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con las actividades que abren esta tarde, de nuevo, el espacio Green Jobs con AMA EOI. Este espacio está organizado por EOI junto con la Fundación CONAMA y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por el Ministerio de Industria. Vamos a comenzar con esta actividad. Se trata de una clase abierta que imparte la EOI a diferentes máster de posgrado del área de medioambiente, de energía y de sostenibilidad. Por eso, gran parte de las personas que hoy nos acompañan son alumnos de esta asignatura de la escuela y de estos másters. Esta sesión se centrará, sobre todo, en identificar focos creativos y en estimular la activación y la puesta en marcha de las ideas. La persona responsable de esta sesión es Juan Pastor Bustamante, que ya estuvo con nosotros en la impartición del primer taller de plan de negocio, identificando la idea de negocio, déjame decir unas breves palabras, él es experto en creatividad e innovación, es fundador y chief executive officer de Repensadores y vicepresidente de la Asociación para la Creatividad de ASOCREA. Ha sido responsable de diferentes proyectos, tanto para las administraciones públicas como para la empresa privada, empresas como Telefónica, Iberdrola, Renfe, Indra y demás. Además, es profesor y es director de cursos en programas de industrias creativas y gestión del diseño para la innovación dentro de la escuela. Así que nada, os dejo con él. Pues, muchas gracias. Vamos a, bienvenidos a los que no sois alumnos de la clase, pero vamos, estáis como en casa y lo que vamos a trabajar, esta asignatura ya lleva dos sesiones y vamos a continuar con una tercera. Entonces, en estas dos primeras sesiones, ellos, la asignatura es Innovación e Iniciativa Emprendedora. Entonces, el objetivo que es, a lo largo de toda la materia, y den una idea de negocio para que hagan un microemprendimiento durante la duración de la materia. Una empresa nos ha cedido una plataforma online en la que ellos han estado trabajando durante la semana pasada y la verdad que tengo que decir aquí públicamente que han trabajado todos muy bien porque han aportado ideas y ahora lo que, de la cantidad, en creatividad hay que pasar a la calidad. Entonces, de la generación de ideas, ahora cada grupo va a elegir una idea para implementarla. ¿Vale? Entonces, como estamos hablando de innovación, iniciativa emprendedora y medio ambiente, pues creo que lo mejor era invitar a un emprendedor que he conocido hoy, aquí, pasa Agustín, a un emprendedor que he conocido hoy porque estaba hablando con Juana y he dicho, hombre, que estén aquí en la feria de Conama y que no les cuente la experiencia de un emprendedor. Y hemos encontrado a Agustín que, además, os va a contar que, por su experiencia, tiene mucho que ver con vosotros, ha trabajado por cuenta ajena y ha decidido crear su propia idea de negocio. Entonces, un poco primero nos va a hablar un rato Agustín sobre su experiencia a la hora de emprender, luego todas las preguntas que le hagamos serán bienvenidas y luego ya vamos a trabajar sobre las ideas e iniciativas que habéis aportado. Y los que no sois alumnos, estáis abiertos a preguntar, a hablar, a todo lo que queráis. ¿Vale? Si hay aquí Business Angel, pues aquí tenemos un grupo de emprendedores de futuro. Y aquí también. Y aquí también. Entonces, voy a presentar brevemente, él es Agustín Valentín Gamazo Villar. Ha hecho un portal que se llama Enviro, que es Empleo y Medio Ambiente 3.0. Entonces, lo que he estado hablando con Agustín, que nos hable un poco de su experiencia a emprender, de trabajar por cuenta ajena como pasa a trabajar por cuenta propia y las alegrías y tristezas de todo. Venga. Genial, muchas gracias Juan. Si os parece me pongo aquí un poco más atrás, no por estar arriba, sino para teneros a todos en el campo de visión. Primero agradecer a la EOI que así de modo improvisado se han acordado de mí, me han visto y les ha parecido oportuno que viniera a contaros humildemente la experiencia emprendedora. Lo máximo yo creo que puedo aportar es la experiencia personal y contaros y llegar a cada uno de vosotros y que os sintáis identificados un poco en mi experiencia y lo que he podido pasar, los errores que he podido cometer o las decisiones y os sirvan para, ojalá, emprender un proyecto. Yo creo que estáis en el mejor sitio, ojalá yo hubiera estado hace un año y medio en vuestra situación con este equipo de profesores, de profesionales que no sabéis lo que vale eso. O sea, una vez que estás fuera y tienes que apañártela solo, es la ley de la selva. Entonces ahora yo os recomendaría que lo aprovecharéis al máximo, o sea, no sabéis el potencial que tenéis dentro para irlo aprovechando. Como decía Juan, bueno, yo soy Agustín Valentín Gamazo, Agusube Gamazo en redes sociales. Entonces, hace un año y medio, en mayo de 2011, yo estaba trabajando para una gran consultora de la que, bueno, pues sí, de la que estoy orgulloso porque he aprendido muchísimo, de hecho me he encontrado con mis exjefes esta mañana aquí. Seguro que lo conocéis, es un despacho de abogados, Garriques, tiene un departamento de medio ambiente, pues yo estaba en la consultora. O sea, que no sé si por los perfiles, igual puede ser alguno, ¿no?, de los pasos que a vosotros os gustaría dar, algún tipo de empresa de este tipo, alguna de las Big Four, otro tipo de empresa multinacional. Pero yo de lo primero que me arrepiento, y siempre lo digo, es de no haber empezado antes y no haberme dado cuenta antes. Ahora tengo 31 años y ojalá hace 10, como veo otros emprendedores, me hubiera dado cuenta de que realmente la salida al futuro está en emprender y en cambiar el chip. O sea, tanto dentro de la empresa como fuera. En mi caso, ayer hacían una, en otra charla, ¿no?, que me di muy por aludio y tuve que responder, que decían que qué tienes que hacer cuando eres el clavo que sobresale, ¿no?, y tienes el martillo en una organización dándote porque eres el clavo que sobresale. Yo tuve que levantar la mano y decir, yo era ese, y pese a que estaba muy a gusto, quería hacer muchas cosas que las grandes empresas, ¿sabes?, no te dejan. Es verdad que están cambiando y que los intraemprendedores empiezan a tener mucha más valoración. Y precisamente por eso yo creo que es importante que cambiéis el chip ya y que sea emprendiendo por vuestra cuenta o intraemprendiendo en una gran empresa, o sea, es lo que ahora se necesita para el cambio. Ya no valen los antiguos modelos y el voy a buscar trabajo. Tengo un portal de empleo, pero me gustaría que lo utilizáis para otra cosa, ¿no?, no para buscar trabajo y esto que no me diga mucha gente porque me quedo sin clientes. Mi idea, por poneros un poco en antecedentes, surge de la propia necesidad cuando igual que alguno de vosotros yo estaba buscando empleo fuera. Yo dije, vale, empiezo de antes. Entonces, mi formación, muy resumido, yo empecé ingeniero técnico agrícola en Valladolid, me fui un año fuera a estudiar a Holanda con un Erasmus, seguí el grado superior de Ciencias Ambientales, me fui un año fuera con otro Erasmus a estudiar a Alemania. Empecé a trabajar en 2006 en la consultora de Garrigues. Ahí yo creo que ya tenía el germen, pero no sabía qué era esto de emprender. Dejé el trabajo en 2008, pedí una ascendencia de un año, cogí la mochila, me fui un año a dar la vuelta al mundo, volví, tuve la gran suerte y siempre se lo agradeceré que me volvieron a coger en la empresa. Estuve otros dos años y medio trabajando y ahí ya es cuando me di cuenta de que realmente yo lo que quería era emprender. Otra cosa que digo siempre es que no emprendí y es un error emprender por la idea, por la gran idea que tengo. Buah, esta idea, esta idea me va a hacer millonario, esta idea no la ha tenido nadie. Han tenido mil personas a la vez, el problema es ejecutarla, hacerla mejor que los demás o antes. Entonces, esta idea del portal de empleo, bueno, afortunadamente no había ninguno en español, ¿no? Pero ahora cualquiera que se ponga seguro que puede hacerlo mucho mejor que nosotros, ¿no? Entonces, el principal reto es la ejecución, no la idea. Entonces, si os animáis a emprender, que no sea por esa gran idea que tenéis, que sea porque realmente lo lleváis dentro. Y es un poco lo que yo ahora me daría con un canto en los dientes si salís y decís, oye, esto de emprender igual, ¿no? Igual puede ser para mí. ¿Quiénes ahora estáis pensando en emprender o estáis por tener una idea? ¿Quién dice, oye, no, yo cuando termine el máster o yo cuando tal, sí me lo planteo como muy viable el emprender? Pues, en Estados Unidos seríais, sería al revés. O sea, precisamente los que hubierais levantado la mano son aquellos que están pensando en irse a trabajar a una empresa. Es completamente lo contrario. No digo que sea mejor, pero es totalmente lo contrario. Entonces, he tenido la suerte de estar hace 10 días en San Francisco y en todo Silicon Valley. Bueno, es verdad que es aquello Disneyland, ¿no? De los emprendedores. Pero te abre muchísimo la mente y en este sentido te das cuenta de que realmente hace falta personas con iniciativa. Personas que emprendan, personas que tengan ideas nuevas. Ya no vale lo antiguo. O sea, ya no vale. Ya hemos llegado, y siempre lo digo, pero es que me encanta la frase de decir que estamos en un cambio de época. No en una época de cambios. O sea, esto ya no vale los modelos que teníamos. Y ahí entra el emprendedor y entra el hacer las cosas diferentes. Yo muchas veces tengo ideas para el proyecto que intento, se me ocurren y digo, bueno, esto lo podemos implementar. Y al final, el miedo es a equivocarte, ¿no? Hacer algo que no ha hecho nadie, hacer algo que no se ha hecho antes de esa forma y el miedo de equivocarte. Pero yo creo que si estáis en un máster de innovación, ¿no? La mayoría, miedo ambiental de innovación, es que el éxito está en el camino de todos los fallos que tengas, ¿no? Bueno, el proceso de emprender, ¿cómo? Bueno, pues el principal reto es, contigo mismo yo creo, cuando tienes esa decisión de que quieres emprender, el hecho de que se te empieza a meter el germen en la cabeza y llega un día en el que te das cuenta que hay dos cosas en las que tienes que pensar. O sea, y se reduce a dos cosas. Primero, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar de que terminéis el máster y empezáis a emprender, empezáis a seguir aprendiendo, a intentarlo? ¿Qué es lo peor? Nada. O sea, realmente no tenéis trabajo cuando salgáis. Realmente vais a empezar a no hacer nada, entre comillas. Tenéis tiempo, tenéis conocimiento y podéis adquirirlo. Con lo cual no puede pasar nada. O sea, en mi caso, tenía trabajo y decidí dejarlo. Dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Afortunadamente tengo una familia que a malas, malas, malas me daría de comer, ¿no? Y me dejaría un techo. Pues si eso es lo peor que puede pasar, con los conocimientos que ya tengo, seguro que puedo tener trabajo en otro sitio. Con lo cual yo creo que el momento de intentarlo es ahora. Y luego la otra cosa es que cuando antes, mejor. O sea, es verdad que ahora está el tema del emprendedor muy de moda. Incluso a veces puede llegar a quemarse, ¿no? El concepto de emprendedor. Pero la crisis es la mejor oportunidad que hay. De hecho, la otra cosa que me planteé yo era que el momento era el mejor. Porque más de uno me llamó loco cuando decidí dejarlo y decir, no, es que yo voy a montar un tema de empleo. ¿Qué me estás contando? O sea, empleo en época de crisis, pero precisamente ahora es cuando están todas las oportunidades. Las empresas grandes no pueden llegar a todo. Ahora, nosotros hemos tenido que adaptar nuestro modelo de negocio y sacar una nueva línea, que de hecho, bueno, no está, pero la vamos a sacar la próxima semana. Somos un portal de empleo, pero también somos un portal de freelance, de proyectos y de freelance, para contrataciones puntuales. Porque nos lo estaban demandando las empresas. Porque no hay, no se genera empleo y las empresas prefieren subcontratar. Y todas esas acciones y proyectos a las que no llegan las empresas son donde están las oportunidades de los emprendedores. Entonces, yo creo que no hay mejor época para hacerlo que ahora. Si además estáis en el máster, estáis posicionados, tenéis el nombre de una escuela detrás súper potente, os pueden ayudar. Vamos, que es un lujo. O sea, que ya me hubiera gustado tener esa oportunidad. Los retos principales con los que en el proyecto nos hemos encontrado, ha sido precisamente la falta de innovación de las empresas. Uno de los principales retos ha sido que ofrecíamos un producto demasiado diferenciador y que el mercado no estaba dispuesto todavía a aceptarlo. Entonces, nos hemos ido para atrás. Y también el tema de recursos humanos todavía es un poco más difícil. Es muy tradicional. Entonces, eso nos hemos tenido que ir adaptando. Otro de los retos, la financiación. Afortunadamente nos dieron una financiación en enero, pero es verdad. Y se dice y se oye en el entorno emprendedor que hay dinero. Hay dinero para proyectos buenos. Y cualquier inversor que veáis os lo va a decir. O sea, cualquier business angel, y ahora mismo hay mucho dinero, pero tiene que ser para proyectos buenos. Para proyectos buenos y... No sé si hay algún business angel que luego me lo pueda... Pero los business angels quieren ganar dinero. Y es que es así. O sea, el juego es así. Sí. Entonces, necesitan proyectos buenos, proyectos escalables, y ellos en vez de invertir en bolsa, invierten en ti. Bueno, pues... Vale, o sea, proyectos escalables. Yo esto lo aprendí hace poco, ¿eh? No os creáis que seguramente sabéis vosotros mucho más que yo. Proyectos escalables al final son aquellos en los que no aumentan proporcionalmente los costes, ¿vale? Respecto a los ingresos que tú puedes conseguir en ese proyecto. Una página web en el que con muy poca inversión mayor tú puedes conseguir que lo utilicen millones de usuarios con una estructura, ¿vale? Y unos costes fijos prácticamente iguales. Pero los ingresos crecen exponencialmente. Al final, esos proyectos consiguen multiplicarse por tres o por cuatro al cabo de tres o cinco años y conseguir, otra palabra que aprendí hace poco, un EBITDA, un beneficio de por tres, por cuatro, que es lo que quiere un inversor. Que en el fondo es un juego en el que hay que jugar todos. Ellos tienen el dinero, fantástico, nosotros tenemos las ideas y el trabajo. Pues vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Coincidir todo. ¿Más retos? El equipo. El equipo empecé yo solo. Y se puede empezar con cero. O sea, se puede empezar con cero. Yo tenía ahorros, que es lo que he utilizado para vivir yo, o sea, para comer. Y empecé yo a hacer la web. Hay mil formas de aprender a hacer una web, ¿eh? Y la web es la que funciona ahora. O sea, que no sé ni cómo sigue funcionando, ¿no? Ahora ya hay informáticos que están con ello, pero... Voy a terminar, ¿no? Yo es que aquí tengo para toda la tarde. Se puede empezar con muy poco. O sea, no os penséis que aquí hace falta dinero, que aquí hace falta... Lo primero que yo haría en vuestro caso sería lanzarme con esa idea, hacer y demostrar a los business angels, a la gente que eso funciona y que eso vale. Incluso conseguir algún cliente. Y, es más, ¿empezaría a construirlo con los clientes? Oye, clientes, ¿qué necesitáis? Tengo esta idea, pero esto os cuadra. Sí, no. Apoyaros en los clientes. Hay un libro de Lean Startup, una metodología, ¿vale? Para crear modelos de negocio muy rápido. Basaros en los clientes, ver qué quieren, ver qué se necesita. Si no lo tenéis claro... Momento de publicidad. Acabamos de hacer un informe, ¿vale? Empleo Verde 2012, que está en la página, que recopilamos un poco todos los sectores dentro del medio ambiente que han generado más empleo. Y, en el fondo, es un indicador de qué se está moviendo más, tanto en España como en Latinoamérica. ¿Vale? Entonces, ahí os puede dar una pista de por dónde se está moviendo, dónde puedo invertir o qué ideas puedo tener, ¿vale? Incluso para buscar trabajo. Que no, que trabajo no, os he dicho, que emprender. Y no lo sé, o sea, si hay algo más que yo os pueda aportar, encantado. Y siempre digo que, ya os digo, hago un subgamazo en las redes sociales, preguntadme lo que queráis. Creo que al final hay que ayudarse y que todo vuelve. O sea, que de verdad os lo digo, ¿eh? De verdad que para lo que queráis y si os podemos apoyar desde el proyecto también, estamos a vuestra disposición totalmente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora, lo que os decía, esta es la plataforma donde todos los alumnos, hay programa en inglés y en español. Entonces, durante esta semana han estado colgando ideas y en la plataforma han colgado entre todos 140 ideas. Entonces, ahora es el momento de seleccionar las ideas. Entonces, vamos a abrir un turno de preguntas. Espero que haya preguntas para Agustín. Y luego, lo que le voy a pedir como cierre es que nos venda su empresa en un minuto. Y seguidamente, cada uno de los alumnos del programa, de todas las ideas que ha puesto la plataforma, elige una y nos la tiene que vender en un minuto. Y lo que os pido a los alumno. Y lo que os pido a los que no sois alumnos de la EOI, que si de las ideas que cuentan alguno, porque las tienen que implementar de ahora al 19 de diciembre, si alguno les puede ayudar a la hora de implementar la idea, pues luego vamos a dar cerveza para que se implemente el networking. Vale, o sea que los alumnos, ir pensando de todas las ideas que habéis puesto en la plataforma, una y en un minuto, como va a hacer Agustín la prueba, la tenéis que vender y contar. Pero primero, preguntas para Agustín. ¿Alguien quiere alguna pregunta? ¿Alguien quiere...? Tú hablas cerca de mí y... Sí, hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Fernando Madero, soy antiguo alumno del Máster de Ingeniería y Gestión Ambiental de la EOI. Actualmente soy el responsable del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención en Gas Natural Fenosas Renovables. Y Agustín, te quería preguntar, has comentado que, bueno, que tu iniciativa no tuvo al principio tampoco una necesidad de una inversión grande. En el caso de que si la tuviese, ¿cuáles serían los primeros pasos para esa búsqueda de la financiación? Y ¿cómo sería la búsqueda de los Business Angels? Vale, ¿se me oye? Bueno, espera, el micrófono... Sí, es que sé que se me está me centrado. Sí. A ver si... Como esto es en streaming, va a subir la audiencia. Vale, pues sí, sí. O sea, es cierto. Al final, en los proyectos de Internet se necesita muy poca inversión, entre comillas, y puedes formar un equipo que lo puedes lanzar incluso si tienes un programador, alguien de negocio, puedes lanzarlo sin inversión. En el caso de necesitar, los medios que nosotros identificamos podrían ser, antes de acudir a un Business Angel, que al final un Business Angel lo que te va a pedir es que tú hayas probado tu modelo, que tenga esa escalabilidad de la que hemos hablado antes, ¿vale? Y también ellos invierten mucho en ti, en la persona. Entonces, que hayas demostrado que estás comprometido, que has apostado mucho en ese proyecto, y que tú has puesto también mucho más de lo que va a poner él. Dicho esto, el tema de la financiación, ahora mismo es verdad que este es el segundo paso. Y para lanzar un proyecto que requiera más inversión podría estar un crédito en ISA, que en ISA te da una financiación a unas condiciones buenísimas sin aval. O sea, sin aval, tú le presentas un papel, un proyecto, y si el proyecto le gusta, y si ve que hay posibilidades, te financia. Ahora mismo la línea de este año son hasta 75.000 euros, creo recordar, de 50 a 75.000 euros. Si es un proyecto más tecnológico, el CDTI, el CDTI, pero es verdad que eso es para proyectos igual más avanzados. Y luego, no sé qué nivel de inversión, pero imagínate que es una empresa industrial, que requiere un proceso industrial. Ayer hablábamos, no sé si lo visteis, con Agua de Niebla, que nos presentaba el proyecto, que está genial. Ellos lo que han decidido es utilizar un socio industrial. No tanto una inversión económica, sino un socio industrial que te permita dar esa actividad sin tú tener que incurrir en esa inversión. Al final, el resumen es, falla rápido y falla barato. Entonces, hazlo cuanto antes y con el menor dinero posible. Y si realmente estás seguro, pues métete a pedir mucha financiación, incluso Business Angel o otras rondas de capital riesgo, pero falla rápido y falla barato. Dos apuntes. El otro día estuve en un encuentro de inversores en la Universidad Politécnica y comentaban que el crowdfunding, en un futuro no muy lejano, va a ser para inversión de proyectos grandes. O sea, que también ahora hay plataformas en España, goteo, que puede tener con temas medioambientales y sociales, pero los proyectos tienen una cantidad muy pequeña, pero yo estoy convencido que cada vez va a haber plataformas en las cuales se va a poder financiar grandes proyectos. Y luego, por otro lado, es lo del socio industrial. O sea, que mucha gente se obsesiona en conseguir financiación cuando las grandes empresas, y esto también lo hemos estado hablando en la materia, necesitan innovar y son tan grandes que es muy complicado innovar desde dentro. No sé si a alguien le suena que te qué. Pues que te qué era la red social con la que Telefónica quería competir con Facebook. Con una inversión gigante que al final no ha conseguido nada. Entonces, Waira, que es el proyecto ahora de innovación abierta de Telefónica, lo que hace es buscar a gente joven con talento, que no conoce el negocio, y entonces buscar ese tipo de alianzas. O sea, que no hay que obsesionarse con el dinero, sino con personas que muchas veces son prescriptores que te abren la puerta de otras empresas. Más preguntas para Agustín. Por ese flanco, ¿alguna pregunta más? Añadir a lo que acaba de decir Juan, simplemente apoyo totalmente lo que acaba de decir. Estuvimos hace muy poco en una reunión con Indra. Indra nos dijo que necesitan proyectos y necesitan empresas pequeñas como nosotros para formar alianzas y lanzar proyectos nuevos. O sea, es que es una realidad como que el otro día a mí me ha pasado. Y el tema de los concursos, ampliando un poco la respuesta, hay muchísimos concursos que con una buena idea puedes llegar a posicionarte bien. Nosotros tenemos la suerte de haber estado en varios y haber sido premiados. Y eso ayuda mucho, tanto en aprender como en coger visibilidad y en validar el propio modelo de cara a futuros inversores. ¿Alguna pregunta más? Sí, gracias. Agustín, yo quería preguntarte, dado tu perfil y tu conocimiento del mercado verde, por decirlo así, dónde estás viendo ahora mismo la mayor demanda de la empresa de nuevos servicios, de nuevos profesionales servicios. Además entiendo que lo estás trabajando mucho con esto de esta nueva iniciativa que estáis lanzando de freelance, de juntar freelance con empresa. Si nos puedes dar alguna idea ahí, bueno, en ese sentido. Gracias. Me tendría que sacar la chuleta, ¿no?, del informe. Pero sí, te puedo decir. Mira, al final, como decía antes, yo creo que es un claro indicador el tema del empleo, ¿no? El tema del empleo, el hecho de que empresas estén contratando y se esté generando empleo, ahora mismo es un indicador claro de que ahí se está moviendo. En España, lo publicaban además hoy en la revista Energías Renovables, el 38% del empleo se está generando en energías renovables y en eficiencia energética, que incluye la rehabilitación energética de edificios, que va a ser también otro de los boom que va a haber. Después de estos dos grupos, que Energías Renovables incluye muchas, ¿no? También por eso es verdad que dentro de eso la eólica es la primera y la fotovoltaica la segunda. Dentro de eso, esas están dentro de ese grupo, perdón, y las siguientes serían aguas y residuos en España, ¿vale? Pero también hay otros nichos que sí que son más pequeños, pero que igual no tienen tanto volumen de negocio, pero necesitan esos profesionales más formados, como puede ser la movilidad sostenible, con el coche eléctrico y las bicis eléctricas. Vuelvo al tema de la edificación. Al final se necesitarán muchos perfiles que se reconviertan, ¿no? Para cubrir toda esa demanda. Y eso en España, en Latinoamérica ya es bastante más heterogéneo, pues desde, creo recordar y ojalá lo diga bien, en Perú y en Chile temas forestales, en Venezuela solar fotovoltaica, en Argentina energía eólica, en México aguas y en Colombia, no te lo sé decir. Hay que mirarlo, está en el informe. ¿Vale? Al final... Recuerda el dominio donde está... En biro.com y en la home está el informe, lo hemos lanzado, ¿vale? Hace el lunes. Y en cuestión de freelance, no sé si aporta algo más que cuente, pero todas las empresas nos están diciendo que necesitan ese servicio. O sea, lo hemos presentado en esta feria y todas nos decían que querían ese servicio. Lo íbamos a lanzar, al final no ha sido posible, pero todas nos están diciendo que quieren eso, independientemente del sector. Ojalá, ¿no? Sea algo que funcione bien. Pregunta por aquí para luego darle el micrófono. Vale, hola. A ver, yo soy freelance y trabajo sobre todo en el tercer sector. Entonces, te quería preguntar si estás siempre hablando de empresas, pero es cierto que las ONGs, bueno, pues también están viviendo la crisis, generan empleo y desde hace mucho tiempo, pues también tienen esta opción de externalizar trabajos y así tenéis planteado, aunque ya está el portal este Haces Falta y así. ¿Tenéis pensado hacer una sesión especial o dedicarle un espacio especial al tercer sector? Sí, o sea, está incluido directamente, está incluido, trabajamos con varias ONGs y no vamos a incluir un apartado específico, ¿no? Porque no cuadra mucho, nosotros trabajamos por categorías de empleo y sí que lo que intentamos es dar un valor añadido y un mejor servicio, incluso mejores condiciones a estas organizaciones y con freelance va a pasar igual. O sea, trabajamos como cualquier otro tipo de organización, simplemente que entendemos que, igual que a los emprendedores queremos ayudarles y ponemos la plataforma a disposición gratuitamente, si alguien quiere encontrar a alguien para su proyecto que nos lo diga y gestionamos un proceso de selección. Para las ONGs también intentamos dar mejores condiciones y es lo mismo en el caso de freelance. O sea que, por supuesto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues Agustín, tienes un minuto para vendernos tu proyecto y así para que ellos vayan viendo un reflejo. Yo quiero saber cuál es el público porque el Elevator Pitch... El Elevator Pitch, todos son potenciales inversores y trabajadores... Inversores, dos inversores ahí. Dos inversores, vale, vale. Venga. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Valentín Gamazo y soy el fundador y gerente de Envairu.com. Lo que hemos lanzado es la primera plataforma de empleo especializada en medio ambiente y en español. Nuestro objetivo es dar servicio a las empresas, tanto del sector ambiental como de otros sectores, para conseguir los profesionales de medio ambiente que necesitan. Trabajamos haciendo procesos de selección para la incorporación laboral de estos perfiles y también trabajamos para proyectos puntuales o freelance que les pueda surgir a estas empresas. Ahora mismo estamos en España, tenemos 9.000 usuarios en la web, unas 25.000 visitas mensuales. Hemos recibido ya financiación por parte de una entidad pública y ahora mismo, además de verdad, estamos en un proceso de búsqueda de inversión en el que nos interesaría encontrar a un inversor que aporte capital inteligente también. Alguien que esté en el sector, que le interese estratégicamente a parte del capital que pueda invertir. Creemos que es un proyecto escalable, tenemos vocación internacional y lo que tratamos es de unir esa falta de conocimiento que hay en Latinoamérica, esa demanda de profesionales con los españoles y a la vez apoyar la generación del empleo verde. Gracias. Muy bien, un aplauso. Una pregunta. ¿El sector, ahora con lo de la crisis y un poco la depresión colectiva que hay, el sector y la formación de los profesionales que hay aquí en España, ¿cómo se ve desde fuera? ¿Gente con un nivel bueno? ¿Es del montón? ¿Cuál es la valoración o la, tanto que se habla de la marca España, marca España con medio ambiente y economía verde? Es muy interesante porque hemos estado, nuestro siguiente paso es saltar a Chile y lo más seguro que lo hagamos en febrero y hemos estado para ello reunidos con ProChile, con Corfo, que son entidades que promueven la inversión en Chile y nos han dado una visión muy particular y que igual aquí no tenemos, sin ánimo de comparaciones, pero al final es un poco como es. Nos decían que al final desde allí a los españoles se nos ve como podríamos ver aquí a los alemanes. Son gente que trabaja mucho, son gente que a veces presumimos que pueden ser hasta más listas que nosotros, muy bien formadas y tenemos la suerte de que en España se nos ve así desde Latinoamérica. ¿Qué pasa? Que cometeríamos un gran error si ahora vamos a Latinoamérica como fuimos en su día de conquistadores y esto es algo que sería un gran error. Al final nosotros tenemos el conocimiento, yo creo que ahora mismo podemos estar hasta en igualdad de condiciones y aunque tengamos el conocimiento y grandes profesionales tenemos que ir allí a ayudar y a ofrecer ese conocimiento. Y en cuanto a la demanda que hay, un dato que a mí me alucina un poco es que en Chile nos decían que las empresas pueden crecer por negocio y por mercado, pero no pueden crecer por recursos humanos, les faltan profesionales para internacionalizar, para salir a otros mercados, pues en todo, en nuevas tecnologías, en sostenibilidad y estamos en España bastante bien considerados. Siempre que vayamos con el espíritu de colaborar, de no decir aquí estoy yo, que yo soy español y tengo un máster de la EOI. Entonces yo creo que eso es un poco la visión que hay ahora y lo que nos han transmitido en lo poco que hemos podido. Muy bien, pues nada, muchas gracias Agustín. Y ahora es el momento, no voy a sacarlos a la fuerza, pero el momento que vayáis os levantando, yo os acerco el micrófono y de uno en uno ir contando una idea, una de las ideas que habéis puesto en la plataforma en un minuto. Bueno, empezamos por aquí, venga, si va a tocar, venga, 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 si es todos, vamos, venga. Bueno, básicamente una de las ideas que yo tuve era que en la escuela se fomenta mucho lo que es el reciclaje de papel, pero sin embargo es como la escuela es una gran fuerte de brindar esa materia prima para el proceso de reciclaje. Sin embargo, en la escuela no se utiliza el papel reciclado. Entonces una de las ideas que yo propuse es tanto como ser fuente de proveer, que también los profesores y que la misma escuela utilice papel reciclado para las diferentes actividades que se realizan. Muy bien. Unos datos fundamentales en el Elevator Pitch es quién soy, de dónde vengo, un poco cuál es mi formación y qué ofrezco. Así con... ¿Qué tal? Yo soy Yandar Yadó, estoy haciendo un máster en... Ponlo un poquito. ...de ideas renovables en la de hoy. Y nada, la idea mía fue que actualmente en la universidad hay muchos vending machines de Coca-Cola y eso que son de metal. Y la idea es reciclar esas latas, vamos a decir, y hacer diferentes tipos de pulseras, pulseras de diferentes diseños para venderlos a las diferentes personas de la universidad y con los recursos, no sé, quizá donarlo a una organización de niños pobres, comprarlo en ropa, comida, lo que sea, para poder regalarlo, no sé. Muy bien. Bueno, mi nombre es Enrique Lorenta, estoy haciendo un máster en Ingeniería y Gestión Ambiental en la de hoy también y una de mis dos ideas ha sido hacer una jornada de puertas abiertas para niños, para una clase, un colegio, un sábado por la mañana o un día lectivo y hacer como distintos talleres para concienciarles de pequeños, enseñarles a reciclar, enseñarles los colores, no sé, un poco todo, cómo plantar árboles, la importancia de eso, no sé, un poco la conciencia ambiental desde pequeños. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Canales de Santander. Decid eso, ¿qué máster hacéis? ¿Cuál es vuestra formación? Soy ingeniero mecánico, estoy estudiando el máster de Ingeniería Renovable y Eficiencia Energética y mi idea iba un poco en la línea de Agustín, ir a países un poco, crear un grupo entre gente especializada y ingenieros junior para ir a países en desarrollo o tercer mundistas y ayudarles un poco a desarrollar sus infraestructuras, enseñarles a trabajar en grupo, poder aprovechar sus recursos humanos y aprovechar también un poco la gente, hacer un grupo con gente que está actualmente en el paro, que está suficientemente capacitada, ayudarles así un poco en general. Muy bien. Pónerse el micro cerca. Yo soy Arturo Rueda, soy de Córdoba, licenciado en Ciencias Ambientales y realizo el máster de Ingeniería y Gestión de Agua. Mi idea mezclaba dos partes, el tema de reciclado y de reutilización, porque muchas veces todavía hay muchas familias, muchos españoles que no reutilizan ni reciclan lo que deberían. Y sería una propuesta muy buena la de, llevo una cierta cantidad, digamos, de papel en bolsa o en caja y por esa cantidad te devuelvo una porción de papel reciclado. Del mismo modo, a lo mejor, aportar un número de pilas y por esa proporción de pilas, pues te doy una cantidad de pilas recargables, simplemente con la idea de que no me supone un tema de beneficio y de ahorro. Muy bien. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Darío, vengo de Asturias y estudié Ciencias Ambientales y actualmente estoy haciendo el máster de Ingeniería y Gestión Ambiental. La propuesta que yo presenté en la plataforma era la creación de una página web que aunara dos cosas principalmente. Una, acercar a la gente el concepto de sostenibilidad a través de artículos, vídeos o incluso empleos y negocios que tengan en cuenta el concepto de sostenibilidad para su desarrollo y a la vez en la misma página web incluir una serie de plataformas que permitan a los usuarios llevar a cabo actividades que fomenten esta sostenibilidad como por ejemplo compartir el coche para hacer viajes no solo al trabajo sino a nuestras respectivas ciudades o una plataforma de intercambio de libros, objetos que a lo mejor tenemos en casa y que no estamos dando uso y que a lo mejor hay gente que sí podría utilizarlos. Muchas gracias. Ha saltado la presión de... Hola, buenas. Soy Pedro, vengo de Ciudad Real. Ponte un poco... Actualmente estoy estudiando el máster de Ingeniería y Gestión Medioambiental en la EOI y mi idea era un poco un edificio inteligente que estaría construido sobre un eje fijo el edificio giraría para aprovechar la energía solar por la orientación estaría recubierto de placas solares y estaría formado por dos cubos en el interior de los dos cubos habría una pequeña generada de energía hidráulica que se bombearía desde la base del edificio hasta la altura y salvaría una caída poniendo en marcha una turbina y también he propuesto la utilización de aislantes naturales como la lana que no produzcan compuestos orgánicos volátiles. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. Soy Daniel, provengo de Andalucía, estudio de Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada y ahora mismo estoy estudiando un máster de Ingeniería y Gestión Medioambiental en la EOI. Bueno, mi propuesta vendría... Acercate un poco... Sí, perdón. Mi propuesta vendría más bien por la concienciación social a partir de la huella de carbono. Mi idea había pensado que a partir de numerosas plataformas que hoy día existen cada uno puede ver qué huella de carbono, cómo le afecta a su día a día, en su vida normal y a partir de una sección en la página web de la EOI los alumnos y todo el que quiera participar podría dar medida o percepción de cómo podemos reducir esa huella en el entorno. También, aunque ya sería con una infraestructura mayor, generar una aplicación vía móvil en el que con una simple descarga tú puedas ver mediante tus actividades qué huella estás produciendo en ese instante. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Clara Agustín, vengo de Valladolid, estudié Ingeniería Química y estoy haciendo el Máster de Ingeniería y Gestión del Agua. Y mi iniciativa, una de mis iniciativas fue utilizar los residuos de la cocina de la EOI, tanto las grasas animales como los aceites vegetales, para producir biodiesel. El biodiesel, como sabemos, contamina mucho menos que la gasolina y el diésel y mi idea es eso, pues promover, en vez de tirar esos residuos, pues utilizarlos para producir algo que no contamine o contamine menos. También proponías hacer una instalación de... Sí, si los residuos son suficientes, pues hacer una instalación donde se lleven a cabo los procesos industriales para transformar esa materia prima en el biodiesel y si no son suficientes, pues vender esos residuos a una empresa que los trate por su cuenta. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. Soy Blanca, estudié Ingeniería y Química en Valladolid y estoy haciendo el Máster de Ingeniería y Gestión del Agua, también en la EOI. Una de mis ideas fue el aprovechar que hoy en día casi todo el mundo tiene cosas que le sobran en casa, bien sea ropa, libros o tecnología, para hacer un mercadillo solidario y poder vender esas cosas tanto con gente de la EOI como de fuera, para obtener ciertos beneficios y luego llevar ese mercadillo, ir ampliando como sus fronteras. Hacerlo primero en la EOI, luego en Madrid, para que esas cosas que nos sobran a todos en casa, pues darles un segundo uso y no tener que tirarlo. Vale, por aquí. Ahora también, de los que estáis participando como público, si alguien puede ofrecer algo o está demandando algo, pues aquí tenéis gente excelentemente formada. ¿Vale? Venga. Bueno, yo me llamo Laura Manero, estudié Ciencias Ambientales, soy de Zaragoza. A tu público. Soy de Zaragoza, estudié Ciencias Ambientales y ahora estoy haciendo el máster de Ingeniería y Gestión Ambiental en la EOI. Mi propuesta era hacer, parecida a la de Blanca, una base de datos donde los antiguos alumnos o alumnos de la escuela y los futuros alumnos pudieran intercambiar muebles o cosas que se compran, para los que son de fuera, claro, que viven en pisos. Entonces, entre ellos podrían quedar cuando les viniera bien o, si hay muchos, crear un rastrillo también y si nunca se van a encontrar porque se van antes de lo que los otros llegan, que la escuela pudiera facilitar como un armario o una sala para que se pudieran almacenar y luego recogerlos. Y podría ser un intercambio o venderlos, que pudieran cobrar un cierto dinero por ello. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Ventura de Costa Rica. Yo estudié Ingeniería Electromecánica y mi idea es tratar de fomentar el carpooling. Hay mucha gente en España, realmente, o sea, tengo poco de estar acá, pero lo que he visto es menos de dos personas que viajan en un vehículo. Entonces, al hacer carpooling, les podríamos reducir la cantidad de carros que hay en la carretera y disminuir la cantidad de continuación. Podemos tener, de alguna manera, incentivarlos con parqueos de colores donde solo la gente con carpooling puede parquear en puestos cercanos a las instalaciones. En la universidad, en varios lugares, es difícil el parqueo. Entonces, al tener esto, pues sería una gran ventaja. Y de igual forma, bueno, entiendo que ya hay carreteras que ya tienen su carril de esa manera con mayor ocupantes. Pero sí tratar de fomentar que menos gente utilice cada vez un único vehículo por persona, digamos. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Yo soy Carlos, vengo de Toledo. Estudio de Ingeniería de Caminos en el Supuerto y en el Medio Ambiente. Acércate. El micro, el micro. Y como idea... Va a ser alcalde, quedaros con esta cara. Y como idea, no propuse dos, pero me quedo con una que no es muy orientada al medio ambiente. Es crear una web donde se junten a expertos, o sea, a demandantes de información y a ofertores de información. O sea, yo necesito saber sobre banca, por ejemplo. Me meto en esta web y busco a alguien que me pueda explicar algo de banca. A lo mejor yo el día de mañana necesito saber algo sobre agricultura y busco a alguien que me ofrezca información sobre agricultura. Y todo esto sería un negocio en el que el que oferta información, cobriría unas tasas y el usuario las pagaría. Muy bien. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Buenas. Soy Cristina. Estudié Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá y soy de Guadalajara. Mi propuesta es crear una empresa de análisis de riesgo personal. Es decir, pues llegan estas fechas y se ven en la tele los problemas de inundación y la gente no sabe muy bien por qué se sigue pasando. Entonces, para tener una idea clara de los posibles riesgos que pueden tener tus propios inmuebles o los que vayas a adquirir en un futuro, ofrecer a las personas con esas dudas la capacidad de darles un informe donde venga toda esa información, más posibles medidas correctoras o medidas preventivas sobre lo que les pueda pasar. Y aparte también de análisis de riesgos, también se podría ofrecer información sobre de dónde proviene el agua de sus casas, porque quieren saber la calidad que puede tener o de dónde viene la red eléctrica que llega. Y pues eso, básicamente. Muy bien. Muchas gracias. Yo soy Carlos de Canarias, estudié Ingeniería Química en Granada y estoy haciendo el Máster de Ingeniería y Gestión del Agua. La actividad relacionada con la sostenibilidad que se me ocurrió a mí en la EOI, era crear una actividad como una asociación en la que la sostenibilidad no fuera cosa de un día, sino a lo largo de un año o el futuro, en el que se agruparan talleres, charlas, conferencias, películas, una asociación en la que participaran no solo los profesionales y estudiantes, sino que estuviera abierto a todo el mundo, que se hiciera publicidad por medio de internet, etc. y en la que todo el mundo participara ofreciendo lo que puede ofrecer en la medida posible. Muy bien. Yo soy Daniel, estudié Ciencias Ambientales y estoy estudiando el Máster de Ingeniería y Gestión del Agua. Mi propuesta es crear un sistema de incentivos para el transporte público, de tal forma que en el caso de la EOI, en la cafetería se crearía una especie de carnet con puntos y tú al ir a la cafetería enseñas el ticket y vas acumulando puntos. Cuando se acumula una serie de puntos, te regalan algún producto, puede ser un café o un bocadillo. Así se premiaría y fomentaría el transporte sostenible. Muy bien. Ya vamos acabando. Hola, yo soy Paloma, estudié Ciencias Ambientales y ahora hago el Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental. Mi idea es hacer un fondo de bicicletas en la EOI para que los alumnos que no son de Madrid puedan acceder a ellas, que paguen algo, 50 euros, pongan un fondo y luego ya al devolver la bicicleta que se lo devuelvan. Muy bien. Buenas, yo me llamo Antonio Arco de Mora, vengo de Toledo, soy ingeniero de Montes, estoy estudiando un Máster de Energías Renovables y mi idea básicamente era utilizar una parte del jardín que tiene la EOI, como huerta sostenible, que fuera mantenida por los propios alumnos y el personal que trabaja en la escuela. Con los productos no planteo venderlos, sino ponerlos a disposición como recompensa en la cafetería de la escuela. Creo que es una manera de, aparte de socializar y conocer a la gente y una actividad al aire libre, creo que es una manera de concienciar y que además puede dar charlas sobre las ventajas que tiene consumir productos de temporada, los problemas que tiene el transporte de comida y tal. Y ahora ya en esto, una gestión de empresa, creo que es una idea que se está implantando en ciertas empresas, igual que hay empresas que se dedican a hacer outdoors y actividades para personal, pues quizás se podría enfocar sobre esto y, pues oye, darles un mantenimiento y una base a ciertas empresas, decirles, yo te pongo las semillas y el jardinero, queda la idea, y ya vosotros pues desarrollarlo. Muy bien. Hola, mi nombre es Mario, estudié Ciencias Ambientales y ahora estoy haciendo el Máster en Ingeniería y Gestión del Agua. Mi idea está enfocada al elevado número de extranjeros que hay en la IOI, pues realizar un día internacional enfocado al medio ambiente, en el que no solo se hablará de la cultura y historia del país, sino que medidas o proyectos se están realizando en agua, en renovables o lo que fuera, en estos países para que no solo supera allí, sino que entre todos pues pudiéramos estar al tanto. Muy bien. Hola, buenas tardes, me llamo Ernesto Madero, yo soy de Burgos, ingeniero de caminos, canales y puertos, y estoy haciendo el Máster de Ingeniería y Gestión del Agua. Una de mis propuestas fue realizar una cocina solar, ¿y en qué consiste esto? Pues básicamente en colocar unas planchas metálicas y un elemento singular parecido a una antena parabólica que pudiera reflejar los rayos procedentes del sol y dirigirlos directamente a la comida. Es un sistema que puede ahorrarnos el tema de contaminación de CO2, es un sistema sencillo y fácil de transportar, y está dirigido básicamente a aquellos países más subdesarrollados donde tengan más dificultad para poder cocinar o menor acceso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues... Soy un poco más señor, yo soy Daniel Turran, soy uno de los profesores de LOI, enseño Social Entrepreneurship. En mi experiencia me ha enseñado, no sé si es vuestro caso para emprendedores, que te sientes muy solo. Tú empiezas con tu empresa y estás buscando inversores, estás buscando ayudas, estás buscando ideas, estás buscando programadores, y en lugar de sentarte con varios amigos aquí, hay espacios nuevos, yo soy uno de los fundadores del Hub Madrid, y eso es solo uno de muchos otros ejemplos de espacios donde tú te sientas al lado de un programador, de un inversor, de gente que quiere mejorar el mundo, pero activamente hablan muy poco y hacen mucho. Y para un emprendedor, para empezar su empresa, estar en un entorno donde a tu lado tienes gente que quiera ayudarte a desarrollar tu empresa, es realmente algo muy valioso. Entonces, estáis todos invitados y enhorabuena a propósito. Pues, y además podéis ir siendo estudiantes, podéis ir al Hub Madrid, hay muchos actos, podéis conocer a la gente, o sea que yo creo que es una oportunidad muy interesante. Entonces, ahora, como se suele decir en estas cosas, pido la participación del público, de los que no sois alumnos de EOI, ellos tienen grupos de trabajo en los cuales tienen que elegir una idea para implementar, ¿no? Y la tienen que implementar en menos de un mes. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es de todas las ideas que han generado cada uno, tienen que elegir una, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es gente que estáis en el público, os juntarais con cada grupo, escucharais las ideas y le dierais vuestro feedback, sobre todo para ayudarles a aterrizarlas en ese espacio de tiempo. Uno de los errores frecuentes de los emprendedores es el dimensionar mal las ideas, ¿no? Es decir, querer hacer proyectos muy grandes o muy difíciles de desarrollar técnicamente. Una de las cosas que estamos trabajando y por eso la iniciativa de la asignatura no era hacer un plan de empresa que al final se iba a quedar en un papel, sino hacer microemprendimientos. Es decir, ideas que se puedan hacer en un corto espacio de tiempo. Y al final, como entrenamiento emprendedor, eso es cuando vas, empiezas a hacer running, corres un poquito y cada vez un poquito más. Pues en emprendimiento ocurre un poco lo mismo. Entonces, os pido que os juntéis por equipos. ¿Quiénes sois? ¿Cuántos sois? ¿Quiénes sois vosotros? Levantad la mano, ¿quiénes estáis con...? ¿Vale? Pues os ponéis juntos. Y alguien de los que no sois de hoy, si os queréis juntar con este grupo, una o dos personas, por aquí. Venga. Tienen varias. Entonces, lo que tienen que hacer es seleccionar una para trabajar con ella. ¿Vale? A ver, tú, Herbert, ¿cuántos estáis con él? Veniros para acá y, por favor, alguien de los que estáis en el grupo, si os queréis juntar con ellos. A ver, levantad la mano, que os vean. Venga. ¿Animaos? ¿Vale? A ver, aquí está... ¿Tú estás con ellos o...? Venga, pues juntaros. A ver, levantad la mano. ¿Vale? Bueno, entonces, juntaros cada grupo y yo invito a los que estéis participando a que os juntéis. ¿Vosotros cuáles sois? Vale. Pues poneros unos para un lado y otros para otro. Vale. ¿Tú te quieres juntar con...? Ah, vale. Vale, vale. ¿Vosotros queréis juntaros con alguno de los grupos? Pues veniros y os voy repartiendo. Entonces, un poco la dinámica va a ser la siguiente. ¿Vale? En cada grupo se incorpora alguien que no forma parte del grupo. Entonces, separaos un poquito más para no... Vale, entonces, te juntas con ellos. Por ahí... Venirnos uno con este grupo. Entonces, lo que hacemos es... Los miembros del grupo de hoy le contamos todas las ideas. ¿Vale? Y que la persona dé feedback sobre las ideas. ¿Vale? Entonces, un segundito, por favor. Un segundito. Lo que vamos a hacer es establecer unos criterios de evaluación. ¿Vale? Recuerdo los criterios de evaluación que yo os doy. Un criterio es la originalidad de las ideas. Es decir, que tienen que ser ideas originales y otro criterio que tienen que ser ideas realizables de aquí al 19 de diciembre. ¿Vale? Y vosotros, cada grupo y con la persona que está participando en vuestro grupo, incorpora nuevos criterios. Como puede ser impacto de la idea, que la idea pueda tener impacto en los medios de comunicación. La triple cuenta de resultados de que hablamos, que no solo puede haber un impacto económico, sino social y medioambiental. ¿Vale? Entonces, contar las ideas, establecer los criterios. Y en 15 minutos vamos a ver con qué idea os quedáis. Pues venga, adelante. ¿No tenéis a nadie? Aquí. Gracias. 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 ¿Qué tal? Gracias. 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 Tres minutos. Venga, acabar de decir las ideas y definir criterios de evaluación. Gracias. 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 Venga, en dos minutos es para hacer una dinámica, ¿vale? En dos minutos nos quedamos con una idea y con unos criterios. Gracias. 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 Con criterios. Ya habéis llegado a una idea y con criterios y... Vale, vale. ¿Ya habéis llegado a una idea? ¿No? No, estamos todavía dilucidando. Vale, intentad. Venga. ¿Ya habéis llegado a una idea o...? No. ¿No? Venga, vamos. ¿Ya tenéis una idea de grupo o todavía no lo tenéis claro? Sí, bueno, como... Más o menos sí. Más o menos. Sí. Venga. Con criterios y todo. Sí, sí. ¿Tenéis ya una idea de grupo o todavía no...? Yo mandaría... Vale, venga. Aquellos que ya habéis decidido la idea, en un folio la apuntáis, por favor. Aquellos grupos que tengáis ya clara la idea, lo apuntáis en un folio, la idea. Sí, la idea que ya tengáis la apuntáis en el folio con los criterios de evaluación que habéis decidido. Venga, chicos, un minuto extra, porque si no, no nos da tiempo. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. A ver... Chicos, por favor, un momentito, da atención. escribimos la idea con los criterios de evaluación y ahora sobre esa idea sobre esa idea que no tiene que ser lo que vamos a ver si la idea resiste distintas pruebas para ver si realmente es la idea por la que tenemos que apostar o buscar otra idea ¿Qué es lo que trato que viváis con la experiencia? La experiencia es, a la hora de emprender por un lado hay que intentar emprender lo que nos decían antes en el menor tiempo posible y contrastar la idea con otras personas que no estemos emprendiendo para tener otros puntos de vista Entonces, a la idea que habéis elegido le vamos a aplicar una técnica que se llama los seis sombreros para pensar y de lo que se trata es de que os vayáis poniendo distintos sombreros que cada uno corresponde a una actitud y con esa actitud evaluar la idea que habéis decidido ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a utilizar es por favor lo primero que vamos a utilizar es sobre la idea que habéis elegido vamos a utilizar el sombrero amarillo ¿Cuál es el sombrero amarillo? Es todo lo que tiene que ver con lo positivo de la idea ¿Vale? Los valores positivos qué es lo valioso que puede aportar la idea y los fundamentos que hacen que esa idea pueda ser realizable ¿Vale? O sea que ahora todos simbólicamente nos ponemos el sombrero amarillo sobre la idea que hemos elegido y vamos a estar unos minutos centrándonos en lo positivo de la idea ¿Vale? ¿Y qué valor puede generar esa idea? Sí, y lo vais apuntando Por eso he dicho que lo apuntéis en un papel o en la tablet o en un ordenador y poner sombrero amarillo todas las ideas positivas de la idea que habéis elegido Venga Que sea fluido por favor Fluido No cuestionar ninguna idea solo lo positivo Voy a hacer un minuto publicitario Hola, ¿qué tal? Un corte publicitario Si tienes problemas Juan Pastor Más cosas positivas Venga Como una lluvia de ideas A ver cuántas cosas positivas Más Estamos hablando Así que es un corto Pero luego todos los envíos Bueno, pues negociar un precio ¿Estáis apuntando? Sí, sí Venga Apuntáis Vais apuntando Pero Brain Storming No solo esperéis a que apuntéis Si no Venga Venga ¿Vale? ¿Vale? Nos pasamos Y nos vamos a poner el sombrero rojo ¿Vale? El sombrero rojo Es la parte más intuitiva y emocional ¿Vale? Esa idea No solo para nosotros Sino para otros ¿Qué puede aportar? ¿Vale? Desde el punto de vista más intuitivo ¿Qué cambios puede generar La idea que proponemos ¿Qué puede transformar? ¿Qué creemos que se puede conseguir? Venga Nos ponemos el sombrero rojo Y a escuchar No a la razón Sino a la emoción y el corazón ¿Vale? ¿Qué podemos conseguir? ¿Qué podemos transformar? ¿Qué intuiciones tenemos sobre esa idea? ¿Qué podemos WhatsApp y en resistirme? ¿Qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer de esa idea? ¿Qué podemos hacer de esa idea de la idea? ¿Qué podemos hacer de esa idea? Es imposible, es imposible. No hay que cambiarse de sombrero. Estamos ahora con el sombrero rojo. No ir ni al sombrero amarillo, que ya nos lo hemos quitado, ni al negro, el rojo. Las emociones, la intuición, ¿qué nos dice sobre la idea que estamos proponiendo? ¿Qué es lo que sentís que puede aportar esa idea, que puede transformar, que puede cambiar? ¿Vale? Vuestras intuiciones, si eso se pone en marcha, ¿qué resultados puede dar? No desde la razón, sino desde la emoción. Sombrero rojo, ¿vale? Las intuiciones, desde el punto de vista emocional, ¿qué creéis que puede aportar? Si alguien tiene alguna duda con el sombrero en el grupo, levanta la mano. ¿Eh? ¿Perdona? Sí, rojo, rojo. O sea, que la idea, intuitivamente, o sea, ¿qué idea es? La cocina solar. La cocina solar. La cocina solar, aunque no tenga electricidad, y eso es importante, pues, o yo intuyo que a lo mejor aquí no hay mercado, pero puede haber mercado en otros países, que puede ser una forma de transformación, porque el fuego es lo que te da la clave del desarrollo, ¿vale? Gracias. Gracias. El sombrero amarillo es todo lo que tiene que ver con lo que aporta positivamente la idea, los valores positivos, desde el punto de vista para vosotros, o para el usuario, desde todos los puntos de vista. O sea, pues, yo creo que esta idea es muy positiva, desde el punto de vista de usuario, porque, ¿qué idea es? La de la base de datos de los muebles. Pues eso, pues yo creo que es muy positiva, porque al final te da mucha pena y no sé qué, y si alguien lo puede aprovechar, tal, o yo creo que es muy positivo desde el punto de vista de que es una forma de crear una comunidad dentro de OI, ¿vale? Pero también sobre cosas objetivas, ¿vale? Mientras que el sombrero rojo es más desde el punto de vista, oye, pues a mí me haría mucha ilusión, o yo creo que realmente es algo que sirve para que el mueble y que la gente cuando se vaya, o la gente que llega no se encuentre, ¿sabes? con nada, sino que sea un apoyo. Es una necesidad, básicamente. Sí, sí, pero el rojo es más desde la emoción y el amarillo es desde la razón, pero con la parte positiva, ¿vale? Pero vamos a tener que entregar es porque es finalidad, pero vamos a entregar... Sí, con la idea final, ¿vale? Bien, muy bien, muy bien, esa labor de intendencia. Vamos a... es un poco para que vayamos pasando por la dinámica, pasamos a ponernos... Chicos, pasamos a ponernos el sombrero negro, ¿vale? El sombrero negro es la negación, el pesimismo, el juicio y ahora lo que tenemos que hacer es sobre esa idea mirarla desde la parte negativa. Los defectos que puede tener, por qué no puede funcionar, ¿vale? Vamos a analizar cuál es cada uno que saque este sombrero negro a todos se nos da fenomenal. O sea que aquí no va a haber ningún problema, en el rojo y amarillo hay más problemas, pero el negro no. Todo lo negativo sobre la idea, ¿vale? Venga. Si os portáis bien luego hay cervecita, ¿eh? Pero solo si os portáis bien. ¿Vale? El sombrero negro... Ver todos los defectos... Ver todos los defectos... Ver todos los defectos... Ver todos los defectos... Bueno, muchas gracias, ha estado fenomenal. Gracias. Un último minuto de sombrero negro y pasamos a otro sombrero. Gracias. Vale, ahora, chicos, chicas, del sombrero negro, vale, ya nos hemos deprimido, ya decimos, nos cortamos la vena de emprendedor, ahora vamos a pasar al sombrero verde, vale, que es de esos problemas que hemos identificado, vamos a buscar alternativas, soluciones, vale, de los problemas vamos a ver si tienes soluciones de alternativas o si realmente hacen que la idea no sea viable, vale, entonces, sombrero verde, alternativas, nuevas ideas sobre los problemas que hemos identificado, venga. Buscar nuevas alternativas de lo negativo, del pesimismo, del sombrero negro, pues ver cómo podemos solucionar esos problemas, vale. Os queda claro cuál es el sombrero verde, vale, o sea, de los problemas que puede hacer que la idea no salga, ver cómo solucionarlo. Os queda claro el sombrero verde, muy bien. Ah, vale, 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 vale. El sombrero verde, ¿os queda claro? Ah, bueno, pues el sombrero verde es después de identificar todos los problemas, todas las cosas negativas que pueden hacer que la idea no salga, buscar soluciones a esas cosas negativas, ¿vale? No, 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 no. Gracias. 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 Un minuto y cambiamos de sombrero. Venga, hombre, intensidad. Un caramelo, ¿quiere un caramelo para la activación? Venga. ¿Quién necesita glucosa para activar la creatividad? Venga. ¿No? No. ¿Vale? ¿Firma? ¿Vale? Vale, por favor, ahora vamos a pasar, por favor, chicos, chicas, vamos a pasar al sombrero blanco, pero ese, el sombrero blanco lo vamos a hacer de trabajo para casa, hasta la próxima sesión, que es buscar datos concretos, datos concretos, estadísticas, informes, que nos ayuden a valorar si nuestra idea es viable o no, ¿vale? No suposiciones, sino datos concretos, objetivos, neutrales, ¿vale? Entonces, todos los miembros del grupo y los invitados que hemos tenido, si le pedís el correo y lo quieren aportar, información objetiva, ¿vale? Y ya para ir cerrando esta técnica, vamos a ponernos el sombrero azul, ¿vale? Recuerdo, sombrero blanco sobre el análisis que hemos hecho, datos e informaciones concretas que nos pueden ayudar a poner la idea en marcha o no, ¿vale? Y ahora para acabar, sombrero azul, que alguien del grupo haga un repaso de todo, ¿vale? Un repaso del sombrero, de lo positivo, de lo negativo, de los deberes que hay que hacer y un poco de la valoración de la idea para seguir trabajando sobre ello, ¿vale? No, lo del blanco como homework para casa y azul para cerrar la técnica, ¿vale? El blanco es homework para casa y el azul es para cerrar la técnica, ¿vale? Un repaso. Sí, y el azul para cerrar la idea. Dos, nada. Dos, oye, muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias por participar. Esto es para... Esto es para ahora. Venga, un resumen, por favor. Gracias. 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 Un último minuto de sombrero azul. Esto es para otra cosa que vamos a hacer. Vale, gracias. Un último minuto de sombrero azul. Los datos objetivos, las cifras, no suposiciones, sino los hechos. Lo tenéis en la presentación en la plataforma de todo el mundo. Gracias. 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 ¿Vale? ¿Vale? Giraros un segundito. ¿Vale? Entonces, hemos aplicado los seis sombreros para pensar, para ver la viabilidad, una primera viabilidad de la idea. ¿Vale? Y vamos a seguir trabajando sobre la idea. Lo que os he dicho ya un par de veces es, esta idea no tiene por qué ser la que implementéis. Lo que vamos a testar la viabilidad y si es posible. Ahora, esto ya no es una técnica de creatividad, sino es una herramienta de construcción de proyectos que hemos desarrollado entre varios profesores de la EOI, que se llama el árbol estratégico. ¿Vale? Y que lo tenéis también en los apuntes y en la plataforma. Entonces, os he dado unos post-its. ¿Para qué? Para que sobre la idea, con el sombrero azul, habéis hecho el resumen de esa idea. Y ahora, lo que tenéis que cuestionaros es, ¿desde dónde vais a hacer la idea? ¿Qué valores tiene esa idea? Y ahí quiero que cada uno escriba en el post-it ¿Qué valor cree que tiene esa idea? ¿Cuáles son los valores? La cooperación, el altruismo, la sostenibilidad. ¿Cuáles son los valores de la idea? ¿Para qué sirve esa idea? ¿Vale? ¿Cuál es el problema que va a resolver? ¿Cuál es el objetivo que va a conseguir? Y eso quiero que también cada uno lo escriba en el post-it. Entonces, ponéis, ¿desde dónde? Y los valores que creéis que tiene, ¿para qué en otro? ¿Para qué? ¿Y para qué creéis cuál es el objetivo? ¿Y hacia dónde? ¿Vale? ¿Qué conseguiremos transformar con la idea que habéis planteado? ¿Vale? Entonces, vamos a ir haciéndolo por partes. En los post-it, primero, ponéis cuáles son los valores que creéis que tiene la idea. Cada miembro del grupo que escriba uno. ¿Vale? Venga. ¿Queda claro? Sí, pero los ponéis que cada uno escriba el valor que aporta la idea. O el valor que tiene la idea. Pues encantado. ¿Cómo puedo obtener información de esto? Yo fui estudiante de otra universidad. Está en una plataforma Moodle. Sí, no solamente estudiante. Pero si te metes en www.eoi.es y te vas a una zona que se llama Sabia, con V, ahí están todos nuestros contenidos en abierto. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Vale? Venga. Nada. Hasta luego. ¿Desde dónde qué era? ¿Desde dónde es los valores? ¿Los valores de la idea? ¿Vale? ¿Desde dónde los valores? ¿Vale? Y que cada miembro del grupo, chicos, cada miembro del grupo que escriba qué valor o cuáles son los valores de la idea. Si alguno coincide, lo ponéis juntos. ¿Vale? Vamos, que ya queda poco para el regalo. Sí. Y ver si esos valores coinciden o son distintos. ¿Cuáles son los valores de la idea? Responsabilidad, compromiso, solidaridad, cooperación, globalidad. ¿Vale? Y entonces ahora los compartís y veis si esos valores coinciden o no. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Ahora, en otro post-it diferente, ¿para qué creéis que vale la idea? ¿Para qué hacemos esta idea? Para que mejore la convivencia dentro de la escuela, para ahorrar dinero, para ayudar a otros, para ganar dinero, para emprender, para innovar, para ganarnos la vida. ¿Para qué hacemos esta idea? ¿Para qué hacemos esta idea? Igual, cada uno lo escribe en el post-it y luego lo compartimos. Cada uno lo escribe en uno y luego vemos... Gracias. 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 ¿Vale? Venga. Fluido. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esta idea? Bien, y ya lo último que escribimos en el post-it es ¿hacia dónde? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión utópica? ¿Qué queremos transformar? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué resultados queremos conseguir? ¿En hacia dónde? ¿Qué resultados queremos conseguir de cambiar actitudes, de lograr transformaciones? ¿Hacia dónde es? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos transformar? ¿Qué resultados queremos obtener? El para qué es un poco lo concreto. Con esto vamos a conseguir este resultado. Pero el hacia dónde es lo que queremos transformar. O sea, no sólo el para qué es, pues vamos a conseguir que se recicle la EOI. Pero el para qué es, el resultado que queremos obtener es mayor conciencia medioambiental. Que realmente la escuela sea una referencia a sostenibilidad. ¿Vale? Pues le invitamos. Entonces, para acabar, cada grupo, ¿vale? Vais a contar un poco el proceso, la idea que habéis elegido, los criterios que habéis escogido y un poco el proceso. Empezamos un EOI. Venga, en alto, de pie. Se te ve ahí el micro. Pues contar un poco la idea que habéis elegido, los criterios y el proceso. Venga. Venga. Sí. Hola. Venga, rápido. Bueno, el objetivo es crear una especie de asociación que pertenezca a la EOI. Por favor. Por favor, ya mando al orden. El objetivo, la idea es crear una asociación que pertenezca a la EOI. En el que todos participen, profesionales, alumnos y cualquier persona interesada del exterior. El objetivo es crear concienciación a partir de la participación activa, fomentando la implicación por la lucha por la sostenibilidad. Y también crear redes de contacto, también aumentar la sostenibilidad en la empresa EOI, a partir de las ideas que surjan en los talleres de ideas, como algunas ideas que dijimos, como monotilización del riego y cosas así. Y también que haya un reconocimiento a la asociación para que todo el mundo participe y que eso se acredite de alguna manera para que en un futuro las empresas vean que, aparte de estudiar, también nos involucramos en ideas y valores, creando conductas, etc. ¿Debo todos los sombreros? No, no. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? O sea, lo que vamos a trabajar o lo que estamos trabajando es, hemos trabajado en el grupo, por lo tanto, se puede dar ya un pensamiento homogéneo y lo que queremos es contrastar la idea para ver qué feedback tenemos del desarrollo. ¿Alguna pregunta aquí para los compañeros? Todo claro. Si hay alguna pregunta, se agradece. Venga, vosotros. Rápido, de pie. Venga. Bueno, nuestra idea al final ha sido realizar la cocina solar, que la hemos considerado un buen valor social y ambiental y de buen compromiso con la gente. Y con ello conseguimos un respeto al medio ambiente natural y se pueden realizar incentivos mediante actividades rurales. Es un valor sostenible, económico, renovable, que puede ser una ayuda social y de cooperación. ¿Y os habéis planteado el construir de aquí al 19 la cocina? Sí. Se te ha visto. Muy convencido. Venga, muy bien. Es un reto, ¿eh? Al menos un prototipo. Venga. Por favor. Venga, que ya estamos a punto de... Bueno, nuestra idea es impulsar los productos ecológicos en la cafetería. Es crear un negocio en la venta de estos productos, tanto en el menú como en un nuevo producto, que provengan de una agricultura ecológica. Hay que contactar con proveedores y tal. Y el proceso final sería ese. Muy bien. También lo que podéis hacer es, cuando entréis en la plataforma, podéis integrar ideas y conceptos. A lo mejor la idea del huerto, de hacerlo dentro de hoy, si esa idea la desecha ese grupo... Lo habíamos considerado también. Vale. Muy bien. Los primeros pepinos para... El otro día en... Venga. ¿En qué? Venga, rápido. Sergio, te sabes que te toca. Venga. ¿Quién leo esto? Tenemos un voluntario. Venga. José Carlos, Juan Carlos, perdón. Venga, un resumen. Venga, por favor. Venga, que vamos a acabar ya. Venga. Venga. Un poco el resumen, la idea que habéis elegido. Bueno, a ver. Pues un resumen. Aquí, en el sombrero amarillo me han puesto nuestra idea. No, no. Decís la idea que habéis elegido y por qué. La idea nuestra era crear una página web en la que intercambiamos productos y servicios. Los productos son, pues, productos antiguos o tal y servicios. Se intercambia información en la que hay una serie de expertos y una serie de demandantes, o sea, ofertantes de información y demandantes de información. Y qué más tengo que decir. Vale. Bien. Bien. ¿Ya? No, querés decir algo más. Ah, no, bueno, pues que la idea... Tenemos aquí un compañero, Juan Carlos, que la verdad es que le va a gustar la idea. Y es que la podéis implementar de aquí al 19. No, de aquí al 19 no, pero al 19, el 19 sí. Vale. Venga. El último grupo. Bueno, nuestra idea es hacer un portal web para fomentar el préstamo, el intercambio, la compra-venta o la donación. Y en un principio eran muebles, cosas como muebles, homenaje, accesorios de hogar. Y ahora lo hemos ampliado también a la posibilidad de medios de transporte para compartir coches, bicicletas o lo que sea. Vale. Para aquellos que estéis pensando en hacer web, sabéis que WordPress es una plataforma donde hay plantillas donde sí podríais desarrollar esa web de aquí al 19. Entonces, para ir cerrando, os he dado unos papeles que los vamos a trabajar en la siguiente sesión, pero quiero que empecéis a investigar sobre ello. O sea, el trabajo para la siguiente sesión es empezar a investigar qué es el Canvas, ¿vale? Ahí en la plataforma de hoy, en Sabia, tenéis información, investigar e intentar a ver si podéis aterrizar la idea dentro de este... En la próxima sesión lo vamos a trabajar más, ¿vale? Para la próxima sesión, por favor, para la próxima sesión, yo os lo voy a mandar para que lo podáis leer mejor, ¿vale? Para la próxima sesión, todos habéis aportado ideas, pero no todos habéis hecho comentarios a otras ideas, ¿vale? Entonces, lo que sí os pido para la siguiente sesión es que todos aportéis comentarios a otras ideas y de la plataforma y votéis a cinco ideas, ¿vale? Y votéis a cinco de esas ideas. Yo tengo registrado las ideas que habéis aportado y los comentarios, ¿vale? Entonces, para ir cerrando, vamos a dar aquí un aplauso a la participación. Entonces, un aplauso a la participación a Antonio Arco de Mora, que ha aportado tres ideas y seis comentarios. Tres ideas y seis comentarios. Un aplauso a Herber, que ha aportado cuatro ideas y tres comentarios. Muy bien. Un aplauso para Blanca, que ha aportado tres comentarios y dos ideas. Y ahora vamos a darle un aplauso a las personas que nos han ayudado a hacer... ¿Cómo te llamas? Levántate, Teresa. Un aplauso a Teresa, hombre. Con energía. ¿Cómo? Jessica, un aplauso. Daniel. Un aplauso a Juan Carlos. Bueno, bueno. Elio. Un aplauso a Elio. Vale, entonces, os invitamos a Teresa, Elio, Juan Carlos, Jessica, David, a que de aquí al 19 os involucréis en lo que queráis. A la hora del 19 van a hacer la presentación de las ideas, ¿vale? Y esa presentación de las ideas va a ver un comité de innovación que va a evaluar las ideas. Entonces, os invito desde aquí, ahora os doy mi contacto por si queréis ir el 19 a EOI, participar en ese comité de evaluación. Vale, pues nada, recuerdo para la siguiente sesión votar a las cinco ideas que consideréis mejores, comentarios a esas ideas e investigar sobre... No, sobre el canvas. Sobre el canvas. Ah, 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 ah. Investigar sobre... Investigar sobre el canvas. Y, importante, repito, el 19 de diciembre tenéis que presentar el trabajo. Entonces, todo lo que adelantéis, mejor que mejor. Vale, venga, creo que un aplauso final. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.